Usted tiene mucho que decir y nosotros escuchamos FTV Noticias visita su barrio, su comuna, su casa, porque ustedes son la noticia Escríbanos o envíenos sus videos y fotos al correo ftvnoticias.com A nuestra página en Facebook FUSA TV Canal o comuníquese al 871-8960 o al 313-322-5332 y allí estaremos escuchando sus denuncias, necesidades, problemáticas de su barrio o sector y también de las cosas buenas de su comunidad FTV Noticias escucha a la gente El Comité de Seguridad Alimentaria continúa trabajando por el bienestar de los ciudadanos desde la Secretaría de Salud Boletín Informativo, Secretaría de Salud de FUSA GASUGA, Juntos y Podemos El Comité de Seguridad Alimentaria continúa elaborando bajo la normatividad establecida gracias al acuerdo que se dio en julio de 2018 en donde permite adelantar actividades y estrategias en la seguridad alimentaria municipal Nosotros ya en el 2018 logramos la consolidación del Comité Municipal de Seguridad Alimentaria y Nutricional por acuerdo El acuerdo se dio en el mes de julio del 2018 En este momento el Comité de Seguridad Alimentaria está en funcionamiento y estamos adelantando diferentes actividades y estrategias con el fin de mejorar la seguridad alimentaria del municipio Nosotros manejamos los cinco ejes de la Política Nacional de Seguridad Alimentaria que es el Compe 113 del 2018 en donde se maneja el eje de acceso, disponibilidad, consumo, aprovechamiento biológico e inocuidad de los alimentos y trabajamos muy fuerte en el eje de acceso y disponibilidad que es el apoyo de todos los productores que se tienen para que logren vender su producto y para que haya una disminución de barreras y de intermediarios entre el productor y el consumidor finalmente Gracias a las socializaciones y encuentros de mercados campesinos que en su mayoría ofrecen productos orgánicos de la región del Sumapaz se ha logrado informar a la ciudadanía la importancia de una alimentación segura Hemos tenido alrededor del 2018 varias actividades de mercado campesino Sí, de jornadas en donde los mismos productores vienen a socializar y a ofertar cada uno de sus productos Nuestro próximo evento y nuestra próxima actividad fuerte va a ser el día sábado 17 de noviembre a las 8 de la mañana de 8 a 4 de la tarde vamos a estar acá en el parque principal de Fusagasuga en donde podrán encontrar una gran variedad de alimentos que la mayoría de ellos se producen en nuestro municipio y que usted los va a encontrar a un precio muchísimo más económico que lo que se encuentra en el mercado comercial Policía de Turismo inicia controles y también operativos para garantizar la seguridad en la temporada vacacional Prestadores turísticos de la región del Sumapaz participaron en una reunión en la que el gaula de la policía les explicó la importancia de denunciar cualquier caso irregular que tenga que ver con secuestro o extorsión como la explotación sexual comercial entre otros Sí, el día de hoy invitamos a los prestadores de servicios turísticos lo que son hoteles, agencias de viajes, guías turísticos todos los prestadores turísticos del municipio y del sector del Sumapaz para que nos acompañaran en una reunión de mucha importancia ya que fue precedida por el gaula de Cundinamarca estuvo el nuevo comandante del gaula de Cundinamarca acompañándonos hablando sobre la dinámica, los problemas que pueden presentar los prestadores de servicios turísticos ya que a ellos llegan muchos turistas, se pueden ver inmersos en muchos de esos problemas igualmente nos acompañó la estación de policía en el grupo de prevención que nos habló sobre la ley 1801, 29 de julio de 2016 el nuevo código nacional de policía tenemos la compañía del grupo de infancia y adolescencia que nos ha colaborado mucho en cuanto al sector de la niñez la explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes que así como la manejamos la policía de turismo también la manejamos de la mano con policía de infancia y adolescencia en el contexto de turismo la explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes tiene que ver mucho con los hoteles porque se presta mucho como lo hemos visto por las noticias en Santa Marta o en varias partes del país la policía de turismo está muy encaminada en proteger los niños, niñas y adolescentes para tratar de acabar con esta problemática que se viene suscitando por eso la reunión de hoy para que entremos todos en conciencia y podamos cuidar a nuestros niños, niñas y adolescentes igual ustedes van a realizar operativos para la temporada de fin de año van a estar pendientes en todos los puntos turísticos de Fusagasuga si se tiene previsto para ahorita la temporada navideña el plan choque navidad igual vamos a estar pendientes en los terminales de transportes parque principal los hoteles con todos los turistas que van llegando todo lo que necesiten por parte de la policía no solo de turismo de infancia y adolescencia sino de la policía nacional vamos a estar pendientes para que esta navidad pase segura y en paz a vamos a estar pendientes 20 80 80 81 81 82 91 81 80